Más de 261.500 personas pueden votar en Áraba, casi 950.000 en Vizcaya y otro alrededor de 590.000 en Guipúzcoa. Mañana podrán votar por primera vez en unas elecciones autonómicas 75.500 jóvenes. Son las personas que han cumplido 18 años desde el año 2020. Del Censo de Personas Residentes en el Extranjero, el CERA, han votado 8.219. Esto supone aproximadamente un 10% del CERA. Esto significa un aumento significativo respecto de hace cuatro años, cuando rondó apenas el 3,5%. Del Censo de Personas Residentes en Euskadi, unas 57.700 lo han solicitado por correo. Es también un 10% más que en 2016. Las últimas elecciones con las que se puede comparar, dado que el año 2020 nos encontramos en pandemia. Gracias. 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 Gracias.